Del maestro Marcos Martínez Venga maestro de Nicaragua Mi querido hermano Rodrigo El maestro Artur Lindner A ver Vamos a ver Todos nos acompañan con sus palmas Rodrigo A ver maestro Calma Maestro Artur Primero Va el maestro Artur Usted Yeah Wow Échale compadre Eso es ser Chiapán Bravo 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 Muy bien maestro Gracias Thank you very much Yeah Billboard Acast from the Anchor es com Y ahora, gracias maestro, enhorabuena Guatemala, y ahora los hermanos de Nicaragua, el maestro Marcos Martínez nos regala también, pero tenemos que hacer una modificación, y ahí va. Y ahora, si ustedes me lo permiten, y si mis amigos, mis hermanos marimistas me lo permiten, ahora voy yo. ¡Gracias! Marcos Martínez 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 Marcos Martínez